¡Suscríbete al canal! ¡Me toca! Pues The Lost of Vikings 2 es un juego, bueno, tengo mucha historia de este juego, me lo regalaron con 9 años y fue un acto de crueldad porque es un juego de RPG y puzles en inglés. Yo recuerdo ir al hipercourt y decirle a mi madre y mamá que era un juego y estaba el Street Fighter Alpha 2 porque a mí la Super Nintendo me la regalaron muy tarde y valía 12.000 pesetas de la época. Mi madre me dijo, niño, estás tonto, hay que comer. Y entonces este valía 8.000 solo y nos compraron este juego que yo vi la portada y era muy molona y nos lo compraron. Pues el juego estuvo 7 meses sin jugar porque no pasaba la primera pantalla. No tengo la caja porque soy uno de esos niños traumados a los que su madre decidió tirar las cajas manuales. Sí, tendríamos que hacer un grupo. Sí, afectados. Y bueno, es un juego en el que llevas a 3 vikingos, ¿vale? Y bueno, por H o por B hay un maligno que te mueve en el espacio y el tiempo y estos 3 vikingos cada uno tiene una habilidad, ¿no? El primero que es Eric, que es el de la barba roja, tiene súper velocidad, puede atacar con los cuernos y puede saltar. Ya está, no puede hacer ninguna otra cosa. Luego está Bailock que tiene un puño que se desplaza bastante y que se pueden agarrar algunos asideros y demás. Y luego está Olaf que es el más gracioso porque salta tirándose pedos y planea con el escudo y además tiene un escudo que te protege, ¿no? Pues con los 3 personajes tienes que ir pasando pantallas cerradas, que son puzzles, ¿no? Pues por ejemplo tú vas caminándolo y pues para poder llegar a la siguiente plataforma tienes que poner a Olaf con el escudo hacia arriba y poner al otro personaje encima del escudo y así alcanzar la zona, ¿no? Y bueno, durante el mapa tienes que coger 3 objetos que están en diferentes puntos que tienes que coger pues con estas mecánicas, ¿no? De primero voy con Bailock, mato al enemigo pertinente, luego voy con Olaf, pongo el escudo para que la llama que escupe no me dé y luego pues con Eric, el tercer personaje, pues que es el único que puede nadar, porque Olaf se puede tirar pedos pero no nadar, pues vas y coges el objeto, ¿no? Y cuando tienes los 3 hay una bruja que le entrega los 3 objetos que pues son tan variopintos como una ala de murciélago, un ojo y no sé qué más, ¿no? Y entonces te transporta a la pantalla siguiente. Nunca me lo llegué a pasar porque tenía 9 años, estaba en inglés y ya tenía el Mario All Stars que venían todos los Marios y ¿para qué tenía que jugar aquello que no paraba de morir? Y luego más adelante había pantallas en las que uno de los vikingos por lo que fuera no estaba y había un hombre lobo y un dragón. Era muy chulo porque el hombre lobo podía saltar entre las paredes y planear y además podía atacar, era el más completo de los personajes, y el dragón podía volar y escupir fuego, lo cual era un poco, bueno, supongo que decir un, dar un poco de poder a los vikingos que estaban bastante limitados en las acciones que podían llevar a cabo. Tenías 3 puntos de vida por cada vikingo y luego habían, bueno, podías poner, encontrabas cebollas, muslos de pollo y demás que podías comértelos y así recuperar puntos de vida. Era muy cachondo porque tú en el juego siempre empezabas en la primera pantalla y esto era un clásico de la época que para ir a la pantalla 4 del mundo 3 pues había un password que te lo daba cuando conseguías alcanzar esta pantalla, ¿no? Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia este modo, ¿no? De llegar hasta que, mira qué tonto, ¿no? Podía haber ido a internet, buscar el último password y pasar en el juego, pero nunca he querido conservar lo que es el juego por lo que yo descubrí cuando lo jugaba, ¿no? Y, bueno, más adelante coges estos dos personajes que introducían mecánicas nuevas. Ahora estamos viendo ahí la bruja, muy sexy. Y estos dos personajes, como decía, activaban mecánicas nuevas, más difíciles todavía, pero siempre, únicamente jugabas con tres personajes, no había la posibilidad de jugar con más. Recuerdo que había un multijugador que cuando cambiabas de personaje entonces era el player 2 quien manejaba el cambio de personaje porque tú únicamente podías llevar un personaje, colocarlo en algún punto del mapa y con los gatillos cambiar al siguiente personaje. Entonces, jugar era bastante difícil porque siempre, en función de dónde colocarás el personaje, si luego abrías una puerta, pues se abría el acceso a un enemigo y el enemigo te mataba. Y a la que te habías despistado, pues te habían matado a uno y tenías que reiniciar el nivel. Yo era un niño obstinado y siempre lo intentaba hasta que entendí que era un juego de puzles y que está diseñado para que si no llegas con los tres personajes no puedas pasarte a la pantalla. Y, bueno, básicamente esto es el juego. Lo trajo Blizzard, bueno, lo hizo Blizzard, que yo no, yo era un niño, yo, ¿qué cojones llevas a ver Blizzard? Pues Blizzard, ¿no? Yo qué sé, pues, y lo trajo Interplay también. Luego, años después, ¿no? Blizzard, pues, muchas bromas en el mundo de los videojuegos. Curioso es, y no lo sabía, que este juego salió también para Mega Drive y para PC. Sí. Y a nivel visual, en PC era muy diferente con estos gráficos de la época antes realistas, que se buscaba un poco el efecto este realista, ¿no? Como de dibujo, nada que ver con la versión de Super Nintendo, que es mucho más tradicional en cuanto a nivel visual de la época. Y, bueno, eso. Espero algún día podérmelo pasar a la cual la Super Nintendo Mini, pues, creo que no viene, pero bueno, lo meteremos. Y, bueno, para mí un clásico en toda regla, ¿no? Porque fue el primer juego que me regalaron para Super Nintendo. Yo tenía, pues, eso, ocho o nueve años. Y la consola me vino con los Mario, y ya cuando me lo regalaron, estaba un poco hasta los huevos del Mario, porque sí, son muy buenos, son muy divertidos, pero llevo un año saltando, quiero hacer otras cosas, ¿sabes? Y comiendo setas. Y comiendo setas, y yo me lo compré por la portada, y ni puta idea de nada. Y luego, años después, pues, se ha convertido, si buscas por internet y tal, pues, se ha convertido un poco en un juego de culto, que ya no han hecho más. Y, bueno, porque también el género, este género así está muerto. Y, bueno, esto sería el juego. Lo dicho, no tengo la caja. Haz tú una ropa, tío. Porque mi madre decidió que ocupaba mucho espacio, y tengo 17 juegos sin caja. Ni manual, ni nada. No, los manuales tengo algunos, pero están destruidos, porque mi hermano, como ya he dicho, mellizo y yo, cuando salíamos, pues, a comer, o a pasar el domingo, pues, nos llevábamos el manual para ojearlo, yo creo que esto lo hemos hecho todos. Y están súper destruidos. Pero, bueno, al menos conservo el cartucho, con mucha estima. Sí, siempre, alguna vez seguramente lo tiraremos a la basura, eso que pierdes te enfadas si lo tiras. Pero, por lo demás, está bien. Yo le metí mucho vicio. Yo jugué al primero, al segundo, en PC. Porque yo no tenía súper. Pero el primero era súper diferente a este. Yo lo jugué años después. Empezabas en una nave espacial. Sí, pero gráficamente. Sí, sí, sí. Pero es porque los abducen. Sí, los abducen y los mueven en el espacio y el tiempo. Y el malo malísimo los abduce. Y yo el primero lo jugué en emulación, en el ZNS, en la época, porque tenía curiosidad, ¿no? Porque esto de los Top Vikings 2, ¿no? Pues, me dio a entender que había un uno, ¿no? Entonces, lo busqué y a nivel visual era súper diferente, con rayos láser, con... Y yo conocía a este, que este es súper purista, en eso no hay... Supongo que hacia el final sí que hay pantallas en la nave. Claro, lo que son los sprites son iguales, lo que... De los personajes, lo que se diferencian es ya la ambientación y las pantallas. Claro, este era los mapas. Yo recuerdo que el primero era en una cueva. Bueno, nada. Como si fuera Halloween, no sé. Era muy raro, muy oscuro. Yo qué sé, tenía nueve años, pongo esto en la consola. Una bruja de color verde y todo oscuro. No sé, me dio muy mal rollo. Pero luego, no sé, no sé. Es que era un juego más adulto. Era un juego adulto. Yo qué sé, yo vi la portada. Y mi madre me dijo, pues este niño. Y ya está. Y barato. Claro, el de 8.000 pesetas que el de 12.000 le llega. Y luego recuerdo que habían pantallas que ibas en un barco. Pantallas en cuevas con el dragón. Y bueno, habían... Pero el 1 me sorprendió mucho porque empiezas directamente en la nave en la que te abducen. Sí, sí, sí. Que imagino que luego sales, ¿no? Y también habrá mapeados de selvas, de cuevas... Sí, 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 es de todo. Lo que pasa es que, claro, ahí es donde empieza todo. Y es muy divertido. Y yo, este juego, no me lo llegué a pasar. Me llegué por el final. Pero sí, claro, era... Empecé y el PC me duró más normalmente un año. En un año tenía que volver a formatear. Y salí que perdía las partidas. Y sí, sí, llegué, pero era duro. Era muy difícil. Era duro porque yo era también pequeño. Bueno, adolescente. Y, hostia, fue un cambio de chip muy bestia. Porque estábamos acostumbrados, como tú dices, en aquella época, pues yo qué sé, saltar y poco más. Y poco más. Sonic y tal. No era un juego destinado a niños, porque yo flipaba, yo qué sé, que tenía... No entendía nada. Yo cuando lo puse, venía yo del Mario, Super Nintendo fue mi primera videoconsola, y venía del Mario que lo único que tenías que hacer era saltar. Tenías un botón para saltar. Es que no había más mecánica que esta. Y esto, bueno, pues habían pudres muy, muy difíciles. Y luego, como anécdota, esto era muy gracioso, no sé por qué a veces sucedía. Supongo que sería un truco de la época, pero yo no sé por qué, y no me molesta en buscarlo, porque si no, se romperá la magia. Que cuando iniciabas el juego y hacías alguna combinación de botones, tenías poderes. Y recuerdo que Eric, que era el de la barba roja que corría, hacía dukens. Te lo juro, o sea, hacía dukens. Y yo quería que pasara eso, porque era mucho más fácil pasarte las pantallas. Cuando haces así, y haces un hadouken, y muere el enemigo, que no toda la oída de olla de que tengo que llevar al personaje que pega puñetazos hasta esa zona para que acabe con el enemigo. Sí, bueno, y lo puso en una espada, ¿no? Sí, iba, pero era muy cortita, entonces casi no tenía alcance. No sé por qué le pusieron la espada cuando ya tenía un puño que se alargaba. Sí, pero eso es en el 2, porque en el 1 no tenía el puño. En el 1 no tenía el puño. Y yo flipé, yo flipé también, pero porque creo que en la historia es cuando pierde el brazo, me imagino. En la historia del 1, me imagino que perdería el brazo entonces en el 2 tiene este como un brazo mecánico. Sí, 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 sí. Y bueno, eso. No, no, y además lo que molaba de Blizzard, que había unos desarrolladores, que era muy gamberro. Y pues de ahí de lo de los hadoukens y otras cosas, porque... Bueno, ¿y los alienígenas? Sí, sí, sí. No, 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 no sé. Además, yo recuerdo, o sea, no recuerdo el qué, pero yo recuerdo de estar jugando en PC y estar diciendo, ¿pero qué nada dices? O sea, porque habían cosas muy locas. Era muy alternativo para la época, era... Blizzard siempre ha estado muy chalada y yo recuerdo... Muy gamberros, ¿no? No, no, mucho, mucho. Están muy pirados, son ingleses y están de la olla. Y yo recuerdo que estaban... Es lo que tiene el T. Están, no, no, están... Además, los dejaba escritos y hacían cosas. Era un juego muy loco, muy loco. Y era, ya te digo que era muy difícil porque, por ejemplo, había una fase, ¿no?, que había varios caminos y tú podías ir, pues, con Olaf en una zona en la que solo puede pasar él, ¿no?, porque se tira un pedo, planea con el escudo y solo puede llegar él porque los demás no alcanzan, ¿no? Pero si tú hacías esta acción antes de haber hecho otra, a tomar por el culo. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que a nivel de duración no será súper largo, pero volvemos a lo mismo. Como que tenías que repetir muchas veces cada fase, pues, al final, ya te digo... Aprenderte la mecánica. Aprenderte la mecánica de qué tienes que hacer en cada... Era largo. Lo que pasa es que aquí se ve la diferencia entre un juego pensado para consola y un juego que es de PC. Los juegos de PC son así. Los juegos de PC son para gente adulta, ya te apañadas, piensa, o sea, estrujate el cerebro y si mueres, pues, dos piedras. Y curioso porque también salió en PlayStation, o sea, salió en la época final de Super Nintendo. ¿Una reconversión? Sí, hay import de PlayStation y SATO. Y que salieron a la vez, o sea, que supongo que el juego lo diseñaron y lo hicieron para multiplataforma. Creo que, de hecho, a que esto me sorprendió, Blizzard solo desarrolló lo de Super. Sí, correcto. Y todo el resto estaban hechos por Beam Software. Sí, 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 correcto. O sea, Interplay lo único que hizo fue distribuir. Distribuir. Sí, pero Blizzard hizo el primero también, o sea, original. Y de hecho creo que el primero solo está en Super Nintendo. En PC seguro. ¿En PC está también? En PC seguro. En PC seguro porque yo lo jugué. Yo lo jugué en PC. O sea, no... Y sí, no, además, yo Blizzard lo seguí desde sus inicios. Y además también lo hicieron un juego Rock'n Racing o algo así, creo que se llamaba, que era de coches y tal. Y estaban también muy locos, el juego era muy... Es que digo, yo no sabía que era de Blizzard hasta que hace poco lo decidí rejugarlo un día, ¿no? Eso que te entra en ataque de nostalgia, tienes una tele de tubo en casa. Y lo estuve jugando un rato y entonces dije, coño, pues, si es Blizzard, ¿sabes? La famosa Blizzard. Yo en aquella época, a mí que me explicas, ¿no? Sí, sí, yo además recuerdo que hace poco que me metí un poco en los juegos estos de los MOBA, de las narices. Y el Heroes of the Storm, que es el MOBA que tiene hecho Blizzard, sacaron Stano's 3. ¿Sí? Stano's 3 para jugar. Además, es una unidad. Es una unidad y te los puedes sacar. ¿Qué es para PC? Voy a ir comprando un ordenador en PC componentes. Para jugar mañana. Es un free-to-play, es un free-to-play el juego y están esos tres, os cojoneva, que además tienen voces y dicen paridas. Para la época tenía muchos toques de humor. Mucho, mucho. Y luego cuando lo he jugado años después, que ya entiendo los textos en inglés, pues tiene fases muy cachondas, ¿no? A ver, el personaje se tira un pedo y vuela, o sea, ya, si este es el punto básico, inicial, todo de mal. Bueno, pues, este es el juego. Es un juego de la Zones. Yo lo recomiendo, lo que pasa es que es Hardcore. Es Chumur, es Chumur. Yo no lo voy a jugar nunca, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Mira que lo tengo en casi cualquier plataforma de emulador que tengo en casa y no he tenido oportunidades. Es muy chulo, tío. Lo guay de este juego es que no... Yo, la última vez, y esto sonará sacrilegio, no me apuñaléis, pero lo jugué en el móvil porque no requiere de mucha precisión con el mando porque realmente tienes que caminar un poquito, saltar. Sí, como mucho. X, Y, para mover el escudo, o sea, que no es un Mario que le das precisión con el mando. Y estaba yo en el trabajo aburrido, ¿no? Al mediodía y dije, me dio el ataque y me lo bajé. Y incluso puedo jugar ahí porque no tiene... Con controles táctiles incluso no es lo ideal, pero bueno, como anécdota, ¿no? Sí, es muy sencillito de jugar a nivel... Es el Olaf el que salta, ¿no? El que salta es el Eric. Eric, Eric. El Olaf es el pedorro. Eso, no os confundo. Pues el Eric es el único que en algunos momentos te puede pedir algún poco... Sí, porque bueno, es el que más salta, el que corre con los cuernos para romper algunas fases, algunas rocas y tal. Que es lo que mola, porque cuando haces el sprint para reventar algo y te das... ¡Bum! Se marea. Y se queda chungo. Con los pajaritos de hostia, para habernos matado. Buenas noches. Buenas noches. No te van a ver en el trabajo, ¿verdad? No, porque es mi rato de comer libre. Ah, bueno, como tiene rato libre. ¿Dónde me fundo la batalla de la suerte? Tiene dos horas de comer, pues ahí viene ahí... Vale, vale. Dos horas de puro vicio. De hecho, si hasta en su trabajo creo que tiene un arcade... Sí, sí, tenemos una máquina de pinball, un arcade... Tu máquina de pinball. Tu máquina de pinball. Tu Metal Man. ¿Recuerda la portada que era muy guapa? O sea, la caja, recuerdo haberla visto en una tienda. Creo que era en el Sainte Maya, además. Es que por eso compré el juego. Porque la portada era chulísima. De hecho, tú te miras la portada americana y es un horror. No. Perdón, perdón. ¿Cómo puede ser? Esta portada es la original, pero aquí no llegó esta portada. Que la enseña aquí un poco. Es chunguísima, porque estábamos en esa época, querían juntar un poco el gráfico realista de la época. Sí, el renderizado, sí. Con... Es el 3D guarro. Es que eso lo hacía mucho Blizzard. Tiraban mucho de renderizado. Y nada que ver... Se ha bloqueado. Nada que ver con la portada que llegó aquí, que ahora no sé cuál es. Era una ilustración que salían los tres, creo. La pondré en edición. En perspectiva, que salían, se echaban como para adelante. Era como que salían de la carcasa. Esta era. Bueno, la misma que el cartucho. Ah, pues entonces recuerdo otra. Esto debía ser del 1 o algo así. La misma que el cartucho. Entonces, claro, yo vi esto, vi las imágenes traseras, que, ¿no? Pues un juego en 2D que parecía de plataforma con enemigos. Yo, realmente, cuando lo compré pensaba que era un rollo Final Fatch, un beta map. Porque tú veías esas imágenes bellas y yo pensaba, pues esto mola, ¿no? Sí, sí. Y luego nada. Nada, eso. Era durito. Era muy durito. Solo un mejor apunte. Otra puñalada. No pa' ti, ¿eh? No pa' ti, no pa' ti. De, si hubiera salido en castellano, hubiera vendido más. Y dices, ah, esto es del pasado. Ya, ya. Pues que la Super Mini NES. Podían salir las ROMs en castellano también, después de 30 años. Te meten un Star Fox 2, pero no te pueden poner los putos parches traducidos, ¿eh? Pues eso. No hace falta parcharlo, que lo hagan ellos. Un Chrono Trigger de una puñetera vez traducido, que ya está traducido, por haberlo. Nada más, solo apunte. El Chrono Trigger está traducido. Solo apuñal un poco más. De hecho, creo que la versión que sacaron Paramóvil, que es donde lo jugué yo entero, también. Creo que salió ya directamente al castellano. ¿El Chrono Trigger? Sí. Sí, salió. Creo que salió en... No es bien en DS. Bueno, ese buen Advance salió. Sí, sí. Salió traducido que hasta ya por fin. Claro. Y te meten en ROM en inglés, ¿no? Pero es que aquí ni siquiera salió en la Mini Super, ni siquiera está con el Trigger. No es un juego prácticamente considerado el mejor de la historia. Ya. Y no es un juego de RPG de la plataforma. Es que luego nos quejamos, ¿no? De que aquí no hay culto al RPG. Pero ¿qué culto crees que hay? Venía tú en inglés. Claro. Yo recuerdo jugar y jugabas un poco por intuición. Yo sé que te jugabas. Porque... En Lufia, pero poquísimos. Yo creo que en inglés ibas a ver con 8, 9, 10. No sabías inglés. Era muy difícil. Que era un poco el encanto, ¿no? Que tenía esa dificultad esta. Como en lo que había en Off Time o los Zelda de la época. Sí, sí. Pero bueno, es una mala costumbre que sigue incluso a día de hoy. Porque aparte, mucho juego bien traducido. Solo la anécdota de... Han resacado el Yakuza, que salió para la Play 2 en castellano. Han dicho de... Lo rehacemos en el nuevo Apple P4. Y en inglés. Y dices... Ya, ya, ya. Pero lo que cuesta llevarlo no lo podías traducir. Porque ya estaba traducido. Para uno que habías traducido. Dará para otro podcast en este tema. Bueno, además también lo que da mucha rabia es que muchas veces cuando hacen a lo mejor juegos en ports, ¿no? De un juego. Ves que también el tema de las traducciones es como que no... O sea, porque a ver, claro. Yo no acabo de entender cómo va el rollo. Si por ejemplo el Final Fantasy, ¿no? El 1. Salió para Game Boy Advance. ¿Vale? Y no sé quién lo hizo. Pero lo tradujeron completamente en castellano. Luego cuando sale la recopilación para PlayStation 1, los juegos salen en inglés. Porque es otra licencia. Claro. Pero es eso lo que me da rabia, ¿no? Que dices, pues si juego ya está traducido. Porque ellos tienen los permisos de la versión en inglés. Pero me refiero... De alguna forma, Square, que es la original de YP, que de alguna forma tuviera acceso a la traducción... Bueno, pero es que el maltrato de Square con Occidente es reiterado. Sí, sí, sí. Y más aquí, que llegan los Dragon Quest, tarde mal, nunca hay caros. Sí. Y censurados. Y censurados, por supuesto, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre me encantan, la censura. Álvaro Madrados dice, el tema de idioma es un tema de coste-beneficio. El español es un mercado pequeño. Bueno, pero... Por tanto, latinoamerica... Por cabeza, yo creo que... No, pero bueno. Es el segundo idioma más al lado del mundo. Sí, sí. Pero debajo del chino. Por eso digo del chino. El inglés es el tercero, ¿eh? Ya, pero tiene... ¿Pero qué mercado tienen? Ya, ya, los mercados... ¿Cuántas ventas se lleva el mercado...? A ver, entre comillas. Porque es cierto que el mercado latinoamericano o hispano, por decirlo, englobar un poco todo, no es un mercado que piratea más que compra. Pero me jodas, en Alemania, por ley, obligan a traducir todo el juego que se publique. ¿Me estás diciendo que Alemania vende más que el mercado hispano entero? Yo recuerdo poner juegos como... No, es alemán. La francia no usa, pero Alemania también. Yo recuerdo poner juegos como Astrid SuperX en Super Nintendo y salirme en inglés, francés y alemán. Y hasta en italiano. Italiano. Sí, no sabes. Y no es en español. ¿Qué ha pasado? ¿Es un mercado más grande que España? Y aparte que hablamos de juegos que tienen dos páginas de Word de texto. Sí, sí. ¿Qué te cuesta traducirlo en, yo qué sé, 20 idiomas? Si solo es poco texto que hay, tío. Sí, sí. Y texto de picar. Sí, pero lo que pasa es que como el texto... Es de Jaez. Es de Jaez. No, pero también ten en cuenta que el texto, según cómo, llegaba a ocupar más. Entonces, claro, ellos tiraban de... Exacto. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Son cas. No, no, no son cas, porque en Zelda estuvieron a esto de tener que poner un cartucho más grande, porque no cabía el texto en castellano. Y no sé qué narices hicieron de la virguería dentro de la virguería de guatechuchu y tal, que consiguieron compactarlo y que copiara. Pero estuvieron a esto, que el Zelda español fuera mejor que el resto de Zelda por el tema del espacio de cartucho. Hicieron una traducción a como se habla a día de hoy, ¿no? En plan de, pues, en vez de decir, pues, dices, pos, cosas así. Y en lugar de poner una explicación. Del palo. En vez de 20.000 caracteres, ¿no? 10.000 y ya está. Sí, sí. Que punkepam. Y ya está. Si a eso ya... Vamos a ir ahí a salvar ahí a la puta reina. A narera, muano, muano, ya está. Sí, sí, sí. Que punkepam. Pero bueno, en cualquier caso, hoy en día no hay excusa para no traducir un RPG, porque ni por espacio, eso para empezar, y sobre todo por pasta. O sea, cuando se están gastando millones en un juego, no eres capaz de coger un traductor para darle 2.000 pavos para que traduque un juego. Y aparte es eso, que les paga una mierda. A los reproductores. Me estás contando. Que encima, que ves que hay veces que localizan juegos que son más o menos mediocres, que los localizan al español en plan doblado y con subtítulos y textos y demás, y luego juegos que si dices la puta y te lo ponen en inglés con subtítulos al español. Y de todo. Y los subtítulos, por supuesto, en Arial 8. Sí, sí, pequeñito. En The Witcher 3 te deja. Llego. Llea Noir me subió a las diotrias. Y además hay juegos que... Porque esto es lo del espacio que hemos comentado, en Mega Drive, Super Nintendo para atrás, y de bar cartuchos y van al K, pero a partir de Play... A partir de CD, ¿eh? O sea, a partir de CD... Que cabía un loco. No. No, no, no. No hay excusa de espacio. No, no. No hay excusa porque no. Matarlo a todos. Pasamos así. Esto era para un retrotema, ¿eh? Las traducciones. Sí, sí. Será el próximo podcast. Y mi exigencia continua, joder. Que sobre todo los RPGs. O sea, un montón de historias curradas y desarrolladas que dices, quiero enterarme de la historia, que mola. Y no, en inglés. Conocto gente que ha aprendido en inglés, no ciesa eso. Sí. Bueno, y aparte, algunas traducciones también, que eso también, ya es rizo en el rizo, ¿no? Pero de que muchas traducciones, por ejemplo, Final 7 es traducción de la traducción inglesa. Que sabía cada pastiche, pero bueno, y eso ya es rizo en el rizo. Sí, sí. Cambiamos ya. De la fiesta y... Sí. ¿Tú lo habéis? Sí, te toca. Tienes el tujo en pantalla. Seguramente no me vaya a extender igual que vosotros, ¿vale? Sobre todo en datos técnicos de quién es el productor. Yo sé, lo único que haces. Ah, vale. Exacto. Así que no te... Bueno, yo hoy voy a hablar de lo que se ve en pantalla, que es el Game Grumps. Se ha hecho un polvo. Está viendo un incidente aquí. La casa no lo veis. Vale, comienza. El juego que estáis viendo ahora actualmente es el Game Grumps, que salió en el 88 por primera vez en la plataforma arcade por SEGA. Es un juego desarrollado y publicado por SEGA, que más tarde trajo a tanto a Master System como a Mega Drive en el 91 creo que es. Bueno, básicamente el juego empieza con tres personajes y la temática es un poco esto, ¿no? Se ve desde arriba así. Y tal, ¿no? Sí. Y empiezas con tres personajes y tienes, bueno, diez niveles por cada round, ¿no? Creo que en la versión arcade solo habían cuatro rounds, unos cuarenta niveles y en Mega Drive y Master System añadieron veinte niveles más. Creo que en Master System más todavía que Mega Drive. Diez niveles con un round final, con un boss y la manera de superar los niveles era o bien tenías que pasarlo con todos los aliados que tenías en el plantel o matar a todos los enemigos antes de que se acabara el tiempo. En cada pantallita o en algunas siempre ponían un muñequito que hacía de prisionero y si lo recogías se sumaba tu panel de personajes y cada aliado que tenías pues tenía habilidades diferentes que te ayudaban a superar los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, ahora el que se está viendo pues tenía la habilidad de disparar con arco en cualquier dirección. Ahí había algunos que estaban limitados solamente hacia adelante o hacia un lado. Este disparaba diagonal y entonces cada muñecajo te ayudaba para pasarte. A mí lo que más me mola de este juego es la banda sonora que tiene, no sé si se escucha Ape, se escucha el vídeo. Te la pongo en el montaje, sobre todo el tema inicial de la primera stage es increíble. Es de los que más me mola de todo el nivel y es como evolutivo, ¿no? Empiezas así como en plan super viejo y se va moviendo más complicado, más futurista y llegas hasta el final que es todo en plan robotizado y demás. Creo que un poco el argumento del juego por lo que he leído, porque en su momento cuando yo lo tuve, no tenía ni puta idea, ¿sabes? Yo solo voy pasando pantallas cogiendo bichicos de estos, que eran las figurinas, que de hecho si te mataban cogiendo las figurinas, tú te convertías en figurina y el que habías cogido se perdí. Y decías adiós. Podías jugar a dobles, entonces tenías que ir repartiendo quién coge quién. Y dices, no, yo me cojo a este, va, no sé qué. Y así. En algunos casos, como veis ahora, había dos. Que si juegas solo, pues son todos para ti, pero si no, se dividían. Creo que hay un total de 20 personajes y cada uno con su habilidad especial. Ah, la temática un poco del juego era que habían desarrollado como una especie de simulación, sistema de simulaciones o algo así, se llamaba Game Ground, que por alguna razón Game Ground empezaba a capturar personas y los hacía prisioneros, que son los que tú vas rescatando a nivel de todo el juego. Y la verdad es que a este juego le he dedicado infinitas de horas y solo me lo he podido pasar una vez. Una vez estuvimos a punto de, que esta es la anécdota del juego, estuvimos a punto de pasárnoslo. Me acuerdo en Mataró, cuando vivía con mis tíos, que este lo tenía mi tío, no lo tenía ni yo. Y estuvimos jugando durante varios días, sin apagar la consola, porque no había guardado. Y en eso cabía tormenta y cayó un puto rayo en la barandilla de la terraza y se fue la luz de todo el piso, que de hecho nos temblaron hasta las piernas de la corriente, ¿no? Vibró todo. Es que cayó en la barandilla el rayo. Y se fue a tomar por culo la partida y estábamos casi al final de todo. Y ya nunca más nos pudimos llegar. Pero la consola sigue funcionando. Sí, sí. La consola funcionaba. Consola T si sigues con vida. Sí, sí, exacto. Lo importante era la partida. Claro, y tú estabas ahí en tu casa jugando en plan, eran las 10 de la mañana con tu calacao y el calzoncillo desnudo así, con los pies en la tierra y claro, cuando pasó el rayo fue en plan de... ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Fue todo de la luna, ¿sabes? Acababa por culo partido, acababa por culo todo. Y luego fue empezar de nuevo y ya, igual, ya se acabó. Y no tengo el cartucho original porque, bueno... Era de tu tío. ¿Eh? No, no, yo también lo tuve más tarde. Yo acabé... Mi madre no me compró la Mega Drive, la heredé de mi primo. Mi primo se compró la Play 1 y yo heredé de su Mega Drive. O sea, imagínate si yo iba tarde. Con una cantidad de juegos brutal, de catálogo, que de hecho había muchos juegos japoneses que tenía, que no sé si el tema de la importación en aquella época estaba a la orden del día igual que ahora, pero había muchos títulos que digo, ¿de dónde han salido estos juegos? O sea, vale que tengas la versión PAL, pero juegos japoneses en aquella época tenía Game Ground, tenía el Dragon Ball, el Apple to the Steam, el Yu Yu Hakusho, que era un poco muy conocido aquí, creo. Que era de lucha, en aquella época no. Sí. No, aquella época no. Somos niños traumados. Sí, sí. Infinitamente. Ese es un trauma, es un trauma. Totalmente. Sí, 30, 40 juegos. Problemas del primer mundo, tío. Sí. Problemas del primer mundo. Sí, sí. Todos completos. Por su caja manual, tenía... Te recuerdo que de los pocos juegos que me compré mi madre fue el Virtua Fighter. Hostia. Que era un juegazo. Y... Que también a la basura, todo. O sea, juegos que a día de hoy te cuesta la vida conseguir, pues... Sí, sí. En algún vertical. Bueno, y que más que por conseguirlo, yo creo que... A mí lo que me pasa con The Lost of Vikings es que es el juego original. O sea, es el que me regalaron cuando tenía 8 años. Claro. Esa unidad original. Claro. Esa unidad original que... Y, de hecho, el manual lo tengo. Si me hubiese matado un poco a buscarlo, lo hubiese encontrado. Seguro en alguna caja. Y... Yo creo que lo que tiene más valor todavía es que sea... Lo siento, Dennis. Ya puedes ir a llorar. Pero... Yo, si mi madre me está viendo o llega a ver este podcast, le diré que... Que me... Que me devuelva todo aquello que me tiró, ¿sabes? Devuelvene la vida. Mis Legos. Si un día la conocéis, a mi madre la podéis coger desde después. No doy permiso. La que me haremos por hereje. ¿Qué has hecho? Ahí perdiste una vida. Vale. Ahí... Algo... Algo en mi alma murió. Y nunca más la... La recuperé. Sí, sí. Y... Este era yo otro juego que sí que tenía. Que... Este lo tuve de... Este sí que... También lo tuve de... Pequeño. Esta es la versión americana. De Genesis. Yo tuve la versión PAL. Pero... Me tendría que conformar con esta de segunda mano. Que mola porque los manuales son más chulis. Eso sí. Hostia, los manuales japoneses que guapos. Ya... Los japoneses son muy guapos. Sí, sí. No hay color. No hay color. De hecho estoy por... Por quitarme el opal. Y traerme los japoneses completo. Por el hecho de manual guay. Sí, sí, sí. Están muy chulos.